Urgente bajar recursos federales para atender el problema de inseguridad que existe en el municipio capitalino. En programas federales se bajan recursos que hay, que existen, que muchas veces por no hacer los planteamientos adecuados, por no hacer el proyecto adecuadamente, simple y sencillamente no llegan los recursos a los municipios. El tema de la seguridad pública, que es un tema urgente. Hoy, en lo que era la tranquila capital, Ciudad de Chetumal, hay un reclamo muy generalizado, que es el tema del crecimiento de robos a casa habitación, de asaltos a transeúntes. Entonces, todos esos temas que se han venido dando, yo creo que requiere tratarlo con suma urgencia. Debido a que los robos se viven a la orden del día e inclusive a mano armada. Hoy, el robo a casa habitación, asaltos a mano armada en plena luz del día, pues ya es algo que es urgente, es preocupante porque anteriormente no se daba en una ciudad tan tranquila como Chetumal. Entonces, yo creo que se deben tomar cartas en el asunto. Situación que podría agravarse, pues basta con recordar que la madrugada del miércoles, a tres elementos de la policía judicial les robaron sus armas en la partida de Pucté. Para Notivisión, Claudia Martín. ¡Gracias!